Se le concede el uso de la voz al ciudadano Mario Manzanero Salazar para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenas tardes. Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos de la decimoctava legislatura del estado de Quintana Roo. Es un honor poder estar aquí ante ustedes como parte de este proceso. Mi nombre es Mario Manzanero Salazar, soy nacido en esta ciudad de Chetumal el día 13 de mayo de 1974. Me considero un ciudadano comprometido con Quintana Roo y con México. Me voy a permitir exponer y justificar las razones por las cuales me considero idóneo para ocupar el cargo en cuestión. Soy licenciado en Economía y Finanzas por la ahora Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Cuento con una maestría en gestión y análisis de políticas públicas impartida por el Instituto Estatal de Administración Pública y la Universidad Carlos III de Madrid. De modo adicional, cuento con los estudios de doctorado en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad de Anáhuac Maya. Como parte del proceso de actualización personal y educación continua, he participado en diversos cursos y diplomados en los últimos años. Desde el año 1999 he sido docente por obras en diversas universidades como el Instituto Tecnológico de la Zona Maya, la Universidad Politécnica de Bacalar, la Universidad Abierta y a Distancia de México y tuve la oportunidad de impartir clases en la maestría en administración de negocios de la Universidad Interamericana para el Desarrollo en su sede de Chetumal. Cuento con una trayectoria laboreal con el servicio público de más de 25 años. Inicié aproximadamente a los 20 años en la tesorería del Ayuntamiento Tompe Blanco, en el área de impuesto predial. Posteriormente, en el mismo ayuntamiento, participé como jefe del Departamento de Administración y Capacitación de la Dirección General de la Policía Preventiva. En el año 2004 me incorporé en aquel entonces al naciente Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, hoy Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En dicho organismo tuve la oportunidad de fungir inicialmente como titular de la Contraloría Interna. Posteriormente me fungí como director de administración y finalmente retorné al órgano interno de control del mismo instituto. En el año 2010 me incorporé a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, primero como coordinador administrativo y posteriormente derivado de la expedición de un nuevo reglamento. Fui el primer oficial mayor de dicho organismo hasta abril de 2014. El haber participado en ambos organismos autónomos y haber tenido la oportunidad de realizar labores de control y de administración de recursos me permite tener la ambición de ambas labores, teniendo claro que los sistemas de control son coadyuvantes del sistema general de administración. Es decir, el control tiene la función de verificar que los planes se estén realizando y en caso de no ser así realizar los ajustes correspondientes logrando así mejores estadios en cada ciclo. Mi propuesta es consolidar un órgano interno de control que promueva, evalúe y fortalezca el buen funcionamiento del control interno con un enfoque preventivo y de trabajo en equipo, con capacitación, incorporación tecnológica, mejora regulatoria y mejora continua y que a través de ello coadyuve a alcanzar el logro de los organismos del organismo autónomo, que al final ese sería el objetivo. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna diputada, diputados, desea hacer uso la voz? Me permito hacerle una pregunta al licenciado. En caso de ser designado como titular de órgano interno, ¿cuáles son las acciones prioritarias que usted implicaría al ser nombrado? Gracias. Bueno, de entrada, determinar los procedimientos que están en proceso, ese sería uno, por el asunto de los vencimientos. La segunda es realizar un diagnóstico para ver cuáles son las condiciones en las que se encuentran los trabajos y dar prioridad. Quiero hacer énfasis en lo que comentaba hace un momento en el sentido de que el órgano interno de control hacia el interior debe de tener un buen funcionamiento, pero la prioridad del órgano interno de control es coadyuvar a alcanzar los objetivos del organismo autónomo en este caso. Entonces, no son acciones enemigas, sino son acciones coadyuvantes. Lo que el órgano de control interno pueda revisar, pueda modificar, tiene que ser en constante diálogo con las partes integrantes del órgano autónomo, en este caso de la Comisión de Derechos Humanos, ya que parte de las facultades del órgano interno es precisamente eso, verificar que el arreglo institucional hacia el interior sea el correcto efecto de poder alcanzar los objetivos de mejor forma. El proceso de planeación, el proceso de división del trabajo, el proceso de asignación de recursos, los propios procesos de dirección hacia el interior y los cortes de control para ir verificando y ir ajustando. Y eso permite tener en el mediano y largo plazo al poder alcanzar los objetivos del organismo autónomo. Sería. Gracias. Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado Mario Manzanero. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.